¿Qué piensas tú sobre la lucha? No sé si te la ha hecho nuestro amigo Bau esa pregunta, pero ¿qué es para ti los deportes de lucha en tu vida? Para mí lo son todo, llevo desde pequeñito y bueno, me han ayudado mucho, gracias a ellos, aparte de conocer gente en muchísimos sitios, tener grandes amigos, grandes familias, he visto gente verdaderamente que han mejorado mucho su conducta, mucho su trato con el resto de la sociedad y con los demás a través de estos deportes de lucha. Me ha encantado, creo que está muy bien, una persona más sabia de la lucha y fuera también del tapiz. Bueno, por nada, gracias.